Hola, buenas tardes. Rubalcaba cree que el jefe del Ejecutivo debe dar paso a otra persona que pueda restablecer la fortaleza y la credibilidad. González Pons ha insistido en que es el momento del Todos Unidos ha dicho contra la crisis. Nos vamos en directo a la sede del Partido Socialista. Atentado suicida en Irak, que ha provocado 33 muertos en una comisaría de la policía en Kirkuk, al norte del país. Y la imagen del día nos llega con mucho maquillaje. El Partido Popular ya ha dicho que Mariano Rajoy tiene legitimidad suficiente para continuar y que el líder del Partido Socialista se equivoca al pedir su dimisión. El Partido Socialista de Euskadi ha recordado hoy a Fernando Mújica, asesinado por ETA hace 17 años en San Sebastián. El homenaje se ha celebrado. La conferencia de seguridad de Múnich termina hoy. Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear y Rusia ha escuchado por primera vez a la oposición siria. Son los dos resultados más visibles del encuentro. La televisión pública egipcia ha entrevistado al hombre que aparecía en un vídeo desnudo mientras la policía le golpeaba. Se cumple una semana del incendio de una discoteca en Brasil y muchas iglesias celebran misas en memoria de las víctimas. En Italia, el accidente de un avión anoche en el principal aeropuerto romano de Fiumicino ha dejado 16 heridos, dos de ellos. En Sevilla, séptimo día de huelga de los trabajadores del servicio de basuras. El comité de empresa critica que el ayuntamiento no se siente a negociar. El alcalde recuerda que la reducción salarial del 5% y la ampliación de la jornada a 37 horas y media son medidas que están en el acuerdo firmado el pasado año. Cambiamos de asunto. Después del temporal de frío, nieve y viento que ha azotado este fin de semana a la península y Baleares, hoy la situación es más tranquila en casi todo el país. La agencia de meteorología ha bajado el nivel de alerta, pero con tanta nieve que ha caído el problema puede ser ahora los aludes. Y aunque en Aragón no hay avisos activados, Beatriz... Nos vamos, les dejamos con las imágenes de este telediario. Volvemos a las 9, les esperamos hasta entonces.